Qué suerte que ven y Gema, porque nadie me acompaña acá cuando yo expreso mi alegría. Juan. ¿Cómo estás, Antón? Un saludo para ustedes, para el equipo y la audiencia. Es viernes. Es viernes. Muy viernes. ¿Qué se hace el viernes? ¿Qué se hace el viernes? Hoy con Gema tenemos un encuentro deportivo. No sé si vamos a hacer equipo o vamos a hacer rivales. Claro, venimos con la noticia después cuando ya volvamos el lunes. Les vamos a contar cómo nos fue, pero hoy jugamos con el señor Juan Romero. Si nos hablamos es porque fuimos equipo, si no, porque fuimos rivales. Sempre todo con siempre, con amor, con cariño acá. Chicos, probamos buenos valores en el deporte, por favor les pido, porque ahí, si no, que ya está ahí conectado. No creo que después nos vuelva a dar una nota, si no, Fernanda Russo ya está ahí en vivo para charlar con nosotros. ¿Cómo estás, Fernanda? ¿Cómo va? Buen día. Buen día a todos, nos estaba escuchando. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Tremendo, tío. Si empezamos así la nota ya promoviendo la rivalidad, no sé, no sé dónde terminamos, mira. Bueno, yo a Juan lo conozco muy bien porque somos familia, yo no sé si eso les contó. Sí, sí, sí. Así que la verdad que a mí no me tiene que ocultar nada, ¿no? O sea, yo sé cómo fue a Juan. Lo sabemos muy bien, ya compartimos varias veces, fuimos rivales y equipo. ¿Qué quiere decir Fernanda? Dice, yo sé cómo juega, Juan. Y que cuando lo tenés en tu equipo es un gran compañero de equipo, pero no está bueno tenerlo. Ah, si no, de rival no. Confirmo la data de la señorita. De rival no. La confirmo, no te da la pelota ni de chiste, sacársela es un tema. Para, ¿y después qué pasa? Sacársela es un tema. Y después en el asado, si perdió, ¿te habla o no te habla? No, siempre hay un abrazo. Todo queda ahí. Bueno, Juan y yo nos hemos criado juntos, así que pelotas y juegos sabemos bien. Saben todo, saben todo. Fer, bueno, nada, ¿cómo te vas preparando? Entiendo que el laburo del entrenamiento y de todo lo que significa la previa de estos Juegos Olímpicos. Otra vez Juegos Olímpicos, una alegría, un orgullo y nada, fruto de todo el esfuerzo, preparación, disciplina, todo lo que venís trabajando estos años. Sí, así es, la verdad que estoy muy contenta. Bueno, ya la etapa final es como que la verdad no te da mucho tiempo de ponerte a pensar si estás contento, si no estás contento, porque estás pensando más en el resultado. Pero en el momento que te detenés un segundo a pensar en el aquí y en el ahora, la verdad que yo me siento muy afortunada de tener esta oportunidad, de que, bueno, mi esfuerzo, mi equipo y todo el acompañamiento que he tenido hasta ahora ha ayudado a sus frutos. Así que, bueno, a disfrutarlo, sobre todo porque es un eslabón dentro de la vida de una persona que, la verdad que para mí es un privilegio poderlo vivir. Bueno, Fer, primero que nada saludarte, Gemma acá, y bueno, preguntarte antes que nada, bueno, ¿cómo estás vos? ¿Cómo te encontrás en esta tercera, terceros Juegos Olímpicos? Que te tocó uno, digamos, en, digamos, formato pandemia, te tocó uno de chica y ahora te toca capaz en otra instancia de tu vida y, bueno, preguntarte cómo estás, cómo ves este crecimiento como atleta y como persona también. Bueno, hola, Gemma, gracias por tu pregunta. La verdad que la pregunta está bárbara porque, sí, es verdad, a mí me tocaron tres momentos como muy puntuales, ¿no? A los 16, sin tener ningún tipo de conciencia de dónde estaba parada y yéndome de la secundaria y volviendo a la secundaria, ¿no? O sea, fui competir en un juego olímpico y al pocos días rendí un examen de matemática. O sea, como que es muy loco eso, ¿no? Después, más adelante, con una pandemia de por medio, sin poder vivir lo que es realmente la comunión de todas las comunidades, valga la redundancia, en una cita deportiva de ese estilo, donde uno comparte con personas de todo el mundo, de distintas etnias, de distintas religiones, de distintas creencias, de distintas idiosincrasias políticas, que en realidad ese es justamente el objetivo del Comité Olímpico Internacional, ¿no? El desarrollo de las comunidades a través del deporte. Entonces, que una pandemia nos haya impedido de esta manera tan cruel poder conocernos y poder crecer como sociedad de esta forma fue muy duro, al margen del resultado deportivo. Y bueno, ahora poderlo vivir en París, en una ciudad tan emblemática, que es, bueno, la ciudad de nacimiento de Pierre de Coubertin, que es el precursor y el fundador del movimiento olímpico del Comité Olímpico Internacional, es un privilegio. Pero ya sin la pandemia por medio y pudiendo vivir este juego olímpico como si fuese una fiesta, que es lo que uno siempre intenta que sea, independientemente del resultado deportivo, como te digo. Viendo, bueno, que el propósito siempre es mayor y es más importante, que es, bueno, el desarrollo de toda la sociedad a través del deporte. Entonces, poderlo vivir de esta manera, como mujer, ya más grande, teniendo 24, trabajando, siendo independiente, no viviendo con mi mamá, no viviendo en La Rioja, como que todo me agarra en un momento muy distinto de mi vida. Pero bueno, creo que las cosas pasan por algo y, bueno, estoy muy contenta de poderlo vivir de esta forma. ¿Cómo está Fer? Tanto tiempo, la verdad. Vos recién decías... Tanto tiempo, corazón. Tanto tiempo. No muestran internas familiares, chicos, nada más les pedo. No, 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 todavía no. No, no, estamos en un ambiente respetuoso en la hora, por favor. Exactamente. Vos recién decías algo que decías, me fui a competir en un juego olímpico y después me fui a rendir un examen. Me interesa conectar dos cosas importantes, que es el deporte y el estudio. Para manejar un juego olímpico que lleva mucha preparación, pero a su vez, también, ¿cómo vas manejando tu carrera universitaria? ¿Cómo vas haciendo un balance de ambas cosas? Es difícil. Yo arranqué estudiando ingeniería. Bueno, eso ya lo sabes, pero vamos a asumir que no lo sabes. Estoy entrando ahora. Arranqué estudiando ingeniería y me di cuenta que no podía hacer convivir dos carreras de alto rendimiento, porque había empezado una ingeniería muy complicada, había arrancado bioingeniería. En su momento, en la secundaria, era un poco más simple, porque, bueno, eran menos obligaciones. Yo estudiaba de noche, siempre fui de estudiar de noche, porque durante el día entrenaba. Y, bueno, medio que ese hábito me sigue acompañando al día de hoy, ¿no? Yo entreno durante el día y estudio de noche, curso de noche. Estoy muy próxima a recibirme de licenciada de gestión deportiva. Me quedan solamente 10 materias, vamos a tocar madera. Así que, idealmente, me recibo este año. ¿Cuántos años son en esa carrera, Fer? Perdón, te interrumpo. Cuatro años. Son cuatro años. Es una licenciada de administración especializada. Es como si fuera una empresa, pero entendiendo que el deporte de hacer es una industria que se tiene que hacer. Y se pasa. Hoy en día, el mundo es un punto. La LAUGHTER La vielciada de administración especializada. Y yo tengo que preguntarte, ¿qué les voy a preguntar a ir a tener quien vengar? analismo pero bueno uno en un deporte tampoco igual que no no muy común en países donde esta manera de ver las cosas entonces yo sé y supe a qué hasta que y hoy en día de manera muy profesional por más pueda vivir hoy en día el deporte justamente esto vivir del deporte mi despensa es mi costa los de por por sodi lina que le está faltando por ti argentino entiendo bien y me me sí pero pero no sí no 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 en actividad y porque es difícil y coordinar tantas cosas, es que en realidad las problemáticas del deporte y del deportista de alto rendimiento no se solucionan siempre con plata, no se solucionan siempre con dinero, no es únicamente dinero lo que necesita el deportista. Entonces, yo creo que lo más importante es entender qué tipo de país queremos respecto a este tipo de política, entendiendo política como política pública, cuál es la política pública que queremos adoptar respecto a esto. Yo estoy totalmente a favor de la profesionalización del deporte en función de que profesionalización no significa únicamente el cobro de dinero o un recibo de sueldo, sino la profesionalización de la estructura, o sea, el sostén del deportista, el sostén de las industrias como hay, por ejemplo, en el fútbol argentino, donde los planteles tienen otro tipo de enfoque, donde pueden vivir del deporte, pero también pueden elegir estudiar, donde muchos clubes en Argentina tienen esa idiosincrasia, esa cultura de hacer que sus futbolistas de inferiores terminen en la secundaria. Bueno, hay toda una movida en el profesionalismo que tiene que ver con la contención del deportista como persona y entendiéndolo de manera integral, que si vive bien va a rendir como vive. Entonces, ese es el punto, y es un punto de debate y de legislación da para muchísimo tiempo, hablando desde la proyección en divisiones inferiores hasta llegar al punto de la jubilación del deportista. O sea, hoy en día no existen proyectos de ley, perdón, no existen leyes, existen proyectos de ley, pero bueno, que están todos en pañales. También es verdad que Argentina es precursora en un montón de situaciones respecto a esta materia. De hecho, somos uno de los pocos países que en su momento, cuando se legisló la ley del ENAR en el 2009, tomaba este ente, que es el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, como un ente autárquico en decisión y en materia económica. Hoy en día eso no existe porque la ley se derogó y ese impuesto de 1%, que era lo que traía, digamos, la financiación del ENAR, que salía del 1% de la telefonía celular que pagábamos todos, eso se quitó en el 2016. Entonces, bueno, siempre la idea, perdón, cierro la pregunta, la idea, y bueno, siempre apuntamos a eso, que la financiación es en realidad lo que le da la autarquía al ENT y lo que le da la autarquía a, en este caso, a nosotros, que somos los últimos benefactores de este subsidio. Pero bueno, veremos cómo se desarrollan las cosas, estamos en tratativas, en el sentido de que lo discutimos permanentemente y por suerte estamos en contacto con las personas que tienen que tomar las decisiones en esta materia. Así que, bueno, yo como siempre trato de ser política, es muy difícil, porque bueno, todo lo personal es político. Todo es político, siempre. Todo es político y todo lo que a uno lo toca visceralmente es político, pero bueno, siempre desde el lado de aportar, desde el crecimiento y desde el diálogo constructivo, ¿no? Yo tengo la sensación interna de que vamos a eventualmente llegar a buen punto. Estamos charlando con Fernanda Russo, nuestra representante, nuestra deportista tiradora olímpica. No, yo la escucho hablar a Fer y se me vienen dos momentos puntuales cuando fue los últimos paneles americanos que salió a hablar con el corazón de la realidad que estaban viendo los atletas y los que la seguimos en sus redes vemos que siempre hablan mucho de esta cuestión a veces, mucho de, digamos, de perfilar, digamos, la salud mental y eso es algo que yo personalmente te agradezco como una persona que, digamos, ha practicado deporte y que le encanta el deporte, que muestres ese lado y que sea, digamos, una representante nuestra porque capaz uno lo puede ver, que se yo lo tuvo en los últimos Juegos Olímpicos de Simone Miles que lo dijo en plena competición o con Delfina que no vemos capaz la exigencia que les ponemos a ellos por decir, pero solamente tenés que ir a tirar o solamente tenés que ir un ratito. No, hay todo un trabajo detrás. Entonces, yo quería preguntarte cuando, ¿cómo, digamos, encontrás vos ese balance, digamos, entre tu propia exigencia y la exigencia, digamos, del de afuera que capaz que no tiene ni idea cómo es manejar un rifle y que capaz está cómodo sentado en su casa capaz tirándote comentarios porque te debe haber pasado que en una publicación te tiren 80 comentarios diciendo y la verdad que no era tan difícil pero quiero entrar en esa porque estamos en una generación que es fácil opinar y es fácil hablar desde el desconocimiento. Sí, totalmente, Gemma. Es súper así. La verdad que es muy difícil. En mi caso puntual, siempre la mirada propia ha sido la que más apesada, ¿no? Y eso medio que es un denominador común entre los atletas de alto rendimiento y de representación olímpica porque estamos buscando todo el tiempo la excelencia y la perfección cuando entendemos también que la perfección no existe porque, bueno, el ser humano va evolucionando entonces lo que uno creería perfecto y excelente por ejemplo cuando Nadia Comaneci hizo el primer día en gimnasia es algo que hoy en día ya no existe porque la gimnasia en su momento fue evolucionando y, bueno, el ser humano fue capaz de alcanzar otro tipo de límites entendiendo que los límites no existen o sea, estamos en permanente crecimiento como especie, como sociedad como personas bueno, y en este caso desde el ámbito deportivo tampoco somos ajenos entonces, bueno es muy loca la puja que tenemos adentro entre entender que la perfección no existe pero igualmente tratarla de encontrar y, bueno, esto que decís vos de los comentarios en redes sociales y el nivel de hate y de poca empatía que tenemos hoy en día como sociedad es muy difícil de manejar pero creo que lo importante es centrarse en bueno, cuáles son las convicciones de uno y, bueno, yo lo aprendí medio de los golpes pero sabiendo que que lo importante era que yo apoyara la cabeza en la almohada todas las noches y me pasaba muy tranquila de que había dado todo por mí por mi país y por cuáles eran mis convicciones en ese momento puntual y que había dado todo lo que yo tenía y que el que da todo lo que tiene no está obligado a más decía mi abuela así que, bueno eso es lo más importante y, bueno también nos llama un poco la reflexión como sociedad de entender, bueno cuál es realmente el costo que estamos pagando en función de resultados deportivos ¿no? y así uno entra en la en la discusión de cuál es el sentido de poner reglas de dopaje por ejemplo hay en todos los deportes hay reglas de dopaje de que hay ciertas sustancias que no se pueden utilizar con el sentido de que nos estamos protegiendo a nosotros como seres humanos y que el abuso de sustancias puede bueno traer problemas a corto, mediano o largo plazo en nuestra salud entonces los organismos internacionales dicen bueno no los dejamos que se dopen para que se cuiden pero también nos exponen a este cierto a este cierto tipo de presión donde igualmente el cerebro genera cierto tipo de adicción al éxito y de adicción a la competencia ¿no? entonces es un poco hipócrita el mensaje me parece que los organismos internacionales están empezando a dar cuenta de cuál realmente es la problemática y volviendo al punto que la misión del Comité Olímpico Internacional como empresa es justamente esto ¿no? el desarrollo de las comunidades entonces ¿dónde está el desarrollo de la comunidad y de la sociedad? si en realidad lo único que dejamos después de un juego olímpico son juguetes rotos en forma de personas porque no alcanzaron la perfección es todo un dilema moral muy fuerte y una discusión muy grande que estamos empezando a tener en todos los ámbitos por suerte y se está empezando a visualizar y a viralizar de distintas maneras las redes sociales por suerte nos están ayudando en ese sentido de que la información viaja a velocidades rapidísimas pero bueno personalmente creo que lo más importante es mantenerse en el centro y entender dónde quiere estar mañana y en función de eso establecer sus objetivos y sus planes de trabajo y bueno el resto que diga lo que quiera que voy a hablar para seguir hablando total bueno Fernanda Russo gracias por charlar con nosotros bueno ahí me causaba muchas gracias subías vos un videíto a tus redes sociales como diciendo practico un video practico un deporte en el que no hay una pelota de por medio entonces pregúntenme lo que quieran saber de esta disciplina me causó mucha gracia las cosas que te preguntaban algunos te preguntaban si disparabas láser si cómo te ponías esa ropa cómo bueno cómo hacemos para que hayas más Fernandas en el país te preguntaba alguien que me pareció también muy interesante y bueno sobre todo éxitos para esta disciplina para esta competición que se viene ahora en julio sí bueno muchas gracias aprovecho para contarles que en realidad esa es la primera de cápsulas semanales que voy a empezar a publicar en mis redes sociales así que todas las preguntas o la mayoría de las preguntas porque la verdad que tuvo muchísima repercusión y no sé si voy a poder responder 300 preguntas en un minuto y medio pero van a tratar de ser respondidas en su totalidad y bueno síganme de acá de cara a París sobre todo para que puedan entender cómo es mi disciplina porque justamente como no hay una pelota de por medio hay cuestiones que no son muy intuitivas de entender y a mí me encantaría que ustedes empapen de esta información para que puedan disfrutar del deporte tanto como yo así que nos vemos el lunes que viene en la próxima cápsula para responderles todas las preguntas que quieran respecto a este tema ya las estamos empezando a trabajar así que bueno muchas gracias por la invitación también les mando un beso muy grande que tengan una hermosa mañana que sigan con su hermoso programa y guarden con un beso mandarle un beso a Juan que es quien hizo todo este link y que muy amablemente me dio el espacio para que yo me pueda expresar y dar mi punto de vista respecto al deporte y a las políticas públicas que estamos transitando así que gracias Chilo por todo les mando un beso grande en la mesa y espero que tengan un programa precioso guarda con poner la bandera ahí en la torre la bandera argentina estás en Francia no te olvides nunca y prometemos cuidarlo hoy al primo el país es los segundos nosotros vamos a sacar el caballo de encima a mostrarles quienes son los primeros muy bien hoy lo cuidamos al primo en el fútbol prometo hoy lo cuidamos al primo gracias Fernanda un beso grande ahí está bueno gracias por la buena onda Fernanda Russo competidora en los próximos Juegos Olímpicos lo único que tengo para decir